El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller Roberto Álvarez participará nuevamente en la reunión periódica del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para abordar la crisis haitiana. Así lo indicó la entidad a través de un comunicado, en el que también afirmó que Álvarez insistirá otra vez sobre la necesidad de dar cumplimiento a las resoluciones de este órgano sobre sanciones, embargo de armas y el despliegue de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Asimismo, el Mirex dijo que esta reunión está prevista para realizarse el lunes 22 de abril, a las 3 de la tarde, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en la sede de las Naciones Unidas. La Oficina de Atención Permanente de la provincia en la Altagracia aplazó la Audiencia de Conocimiento de Medida de Coerción en contra del militar acusado de violar a una adolescente haitiana de 14 años de edad el pasado 5 de abril. La audiencia contra el alistado Paulino de la Cruz fue pautado para el día de hoy debido a que el imputado no fue trasladado al tribunal ante una situación que se presentó en la cárcel preventiva donde éste está recluido. Además, las autoridades someterán a la menor a una entrevista a través del espacio de Cámara Gessel. Las direcciones de impuestos internos y aduanas continuaron con el proceso de fiscalización de comercios de procedencia china que han violado las leyes tributarias con la falta de emisión de facturas de comprobante fiscal, ocultamiento de información, transacciones bancarias millonarias y en algunos casos la falta de datos de todas sus actividades de comercio. En tres días, las autoridades ya han clausurado una vez negocios, pero la defraudación abarca otros 22 comercios asiáticos que mantienen en investigación para ser judicializados y unos 800 conservatorios. Algunos de los empresarios chinos de los ya sancionados acudieron a la DGII para hacer frente a sus obligaciones fiscales. La DGII emitió un nuevo comunicado con las informaciones de operativo que se expandió hasta Santiago, donde cerraron dos de los negocios con operaciones ilegales. Y los restos del dirigente de la Fuerza del Pueblo Franklin Almeida Ranciere. Fallecido el pasado jueves, serán expuestos todo este sábado hasta las 10 de la noche en la funeraria Blandino de la avenida Brown Lincoln en el Distrito Nacional. La Fuerza del Pueblo informó que el domingo a las 8 de la mañana se realizará una misa en la misma funeraria y una hora más tarde su cuerpo será trasladado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En esa institución educativa se formó como licenciado. Se hizo profesor y ocupó la rectoría entre 1987 y 1990. En la alta casa de estudios será expuesto en el aula magna a partir de las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana del domingo será llevado a la sede de la Fuerza del Pueblo ubicada en Gasco en el Distrito Nacional. Tras su fallecimiento, el presidente Luis Abinader emitió el decreto número 219-24 que declara este sábado como día de duelo oficial por el fallecimiento de Francisco José Franklin Almeida Ranciere. Pasa su alma. Y finalmente el gobierno de Estados Unidos envió a unos 50 haitianos de regreso a su país, según informaron las autoridades, lo que supone el primer vuelo de deportación en varios meses de la nación caribeña, que lidia con la creciente violencia de las pandillas. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que seguirá implementando las leyes y políticas de Estados Unidos a lo largo del Estrecho de Florida y de la región del Caribe, así como en la frontera suroeste. La política de Estados Unidos es devolver a los no ciudadanos que no establezcan una base legal para permanecer en Estados Unidos. Las autoridades no ofrecieron detalles del vuelo más allá de cuántos haitianos deportados iban a bordo.